¿Qué tal? ¿Cómo están? Son unos días bastante especiales para el Perú, que se encuentra en medio de una gran conflictividad. Entonces, quiero abordar con ustedes lo que es el rol del Estado y el manejo de conflictos, desde un punto de vista jurídico y desde lo que es la ciencia del conflict resolution, para pasar a comentar los hechos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el Estado es una entelequia que va a tener una serie de responsabilidades derivadas de tratados y de la constitución, como por ejemplo, mantener el orden interno, cautelar el funcionamiento de la sociedad, permitir y garantizar la protesta pacífica, disponer que la fuerza policial maneje el orden interno y en líneas generales, respetando los derechos de todos, impedir que se afecte a la sociedad democrática. Muchos roles que van a requerir que los veamos con atención en este contexto. Lo segundo que quiero compartir con ustedes son conceptos básicos de lo que es diálogo. Muchas personas sienten que empezar a dialogar es llegar a un lugar, tomarse un café, pedir un refresco y comenzar a charlar de la vida. Pero no, cuando estamos en situaciones de violencia, donde la crisis ha causado muchas veces alteración del orden público, cuando no fallecimiento de personas, entra el diálogo, pero no como esta estrategia amical, sino como un proceso que tiene ciertas obligaciones y ciertas rutas. Veamos de qué se trata. Estamos en una situación de crisis cuando hay una polarización de la sociedad, una polarización que ha llevado a tomar posiciones extremas donde cada sector se siente el dueño de la realidad y el dueño de una visión y es la que quiere imponer al otro o a los otros lados esa forma de ver las cosas. Y se piensa que la solución o las causas del conflicto son solamente una. Esa es una situación ya de una crisis muy fuerte, lo que se llama la fase de violencia muchas veces. En ese contexto, el diálogo tiene que darse. ¿Por qué? Porque el Estado no puede dejar en abandono a una sociedad, a un pueblo, a un grupo de personas. Tiene que permitir el funcionamiento de esa parte del país. Pero el diálogo en ese tipo de contextos, ¿cómo comienza? Primero se tienen que identificar quiénes son los líderes que tienen la capacidad de poder llevar a cabo un proceso de esa naturaleza. Y cuando estoy hablando de líderes, estoy hablando de líderes ilegales. Evidentemente, los violentistas, las personas que están al margen de la ley, los que realizan actividades ilegales, no forman parte de este proceso porque no están legitimados para ello. El Estado tiene que, a su vez, identificar quién puede ser un buen mediador o quién puede ser un buen estratega que va a participar en este proceso de diálogo. Usualmente se escoge a una persona que tenga un alcance nacional, que tenga mucha credibilidad. A veces se nombra una comisión, un grupo de personas que también se tiene que buscar que tengan ciertas características para poder llevar a cabo. ¿Qué cosa? El acercamiento. El acercamiento para identificar los temas, los líderes, para poder comenzar a conversar. En estas graves situaciones de crisis, ¿qué se va a hablar? En primer lugar, lo que se busca es calmar la situación, abrir el espacio para que pueda haber una restauración de la comunicación que usualmente se ha roto. ¿Qué más se tiene que hacer? Buscar una visión global donde engarcen la del grupo que está reclamando, la del sector estatal y otros sectores. ¿Por qué? Porque siempre lo que se va a buscar es establecer un tercer espacio. Un tercer espacio donde se puedan plantear múltiples alternativas para la solución del conflicto. Si no se habla, solamente tendremos mayor confrontación, mayor polarización. Y la ciencia del conflict resolution nos ha enseñado que cuando la fase de crisis se deja por demasiado tiempo que se manifieste, ocurre lo que se llama la deshumanización del otro. Es decir, de que ya dejo de ver a la persona con quien discrepo, a los grupos con los que no estoy de acuerdo como seres humanos y paso a cometer los más terribles horrores o los más increíbles crímenes. Es por eso que el diálogo como estrategia de intervención, como mecanismo de participación es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que cumplir su rol, tiene que cumplir sus funciones. Mucho se habla del rol garante del Estado en el sistema internacional. Sin embargo, en el Perú no existen normas internas que hayan desarrollado este concepto doctrinal. ¿Qué cosa es lo que significa el rol garante en buena cuenta conforme a nuestra Constitución? Ya lo dije, preservar el orden interno, garantizar el funcionamiento de la sociedad, permitir que las personas puedan desplazarse, es decir, asegurar la libertad de tránsito, a la par que se garantice el derecho a la protesta pacífica. En este contexto, y para finalizar, hay que tener mucho cuidado con el uso de los términos. En Puno estamos en una situación de grave conflictividad. Todavía yo creo que hay que manejar el concepto de conflicto interno. Mucho cuidado con utilizar la palabra insurgentes, porque cuando hablamos de insurgencia nos puede llevar a caminos de bastante disputa jurídica. La insurgencia es un concepto consignado en nuestra Constitución cuando hay un gobernante ilegítimo. La insurgencia es un grupo, alzado en armas o no, que también puede buscar algún tipo de reconocimiento en el ámbito del derecho internacional. En consecuencia, es mejor calificar a Puno lo que corresponde conforme a la doctrina de conflictos. Un conflicto interno, de carácter social, en fase de crisis. Mejor nos manejamos en ese contexto y desarrollamos una estrategia de intervención para lograr la pacificación. De manera paralela, tienen que actuar otro tipo de autoridades estatales. El Poder Ejecutivo se tiene que hacer cargo del diálogo y la presencia en la zona del conflicto. La Defensoría del Pueblo tiene que cautelar los derechos en general de todos los ciudadanos. Las fuerzas del orden tienen que cautelar que el orden público realmente exista. Para eso, el Poder Ejecutivo tiene diferentes facultades. La declaratoria de emergencia, el estado de sitio, en función a lo cual establece las reglas de intervención. Por otro lado, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar qué pasaron en los hechos donde hubo violencia. Si es de que esta violencia fue creada por personas nacionales, extranjeras, si se utilizaron armas de fuego en ataque a la policía. Tiene que establecer los hechos delictuosos. Ese es su rol. Ese no es un rol del Poder Ejecutivo. Y el Poder Judicial tiene que trabajar de la mano con el Ministerio Público para poder establecer las medidas que nuestro sistema le proporciona para garantizar la paz, el orden y sobre todo la sanción para quienes quiebran la ley. Muchas gracias. Buenos días.